¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es el tercer paquete que me llega, gente Mi primera playera fue de Spider-Man La segunda fue de Los Vengadores Y esta, pues, de DC Comics Va a ser de Batman, Superman, o... Algo así Lo primero que vamos a ver, gente Es... Ok, el cómic El cómic tiene que ver con DC Comics Es el número uno de Forever Evil De New 52 De hecho, está bastante choncho Generalmente los otros están un poquito más delgados Estos ya están un poquito más... Más, este... Más gorditos Y, pues, tiene que ver como que de la ley de la justicia Vete a saber qué Y tiene hasta... Como póster Tiene un póster, güey Nunca había visto que un cómic tiene un póster, gente Igual y porque no soy mucho de comprar cómics Está bastante cool La gente, la gente más frustrada De este show de los cómics Va a decir Krauser, cómo no conoces esa historia Pero acá estoy viendo un Superman Como muerto Y como que el protagonista es Lex Luthor No sé qué pedo Si alguien sabe Qué onda con esta historia Aparentemente es nueva O algo así Bueno, no creo que sea nueva Pero salió en noviembre del 2013 Definitivamente no es nueva Y, pues, gente En esta ocasión En vez de traernos un... Una especie de... De póster Nos trae como una calcomanía Que es como un Snorlax Combinado con un... Eh... ¿Cómo se llama el diseñador de los anillos? Con un Gandalf Está bastante... Bastante chistosa Que no alcanzo a ver qué dice Porque lo tapa el gorro Yo creo que con el mame de Pokémon GO Pues, gente Ay, se ve mejor Todo mundo, este... Obviamente quiere cosas de Pokémon Y aquí el Snorlax Mucha gente dice que está muy difícil De tener Snorlax en Pokémon GO Pero mi primer kilómetro Mi primer kilómetro Mi primer huevo de 10 kilómetros Yo tuve un Snorlax Bastante cultivo Y bueno, ya no tenemos nada más en el paquetito Más que la camisa, gente Y... Es ese, ya saben Porque yo soy de comprensión delgada Y aparentemente tiene que ver con Superman Porque veo el logo acá de Superman Entonces vamos a abrirla y a ver Qué es lo que tiene para nosotros este mes T-Blocks Aparentemente es el logo de Superman Pero tiene ciertas imágenes Uy, me encanta que sea negra, gente Ya saben que yo soy fanático del color negro Está cool, ¿eh? Está... Si tú lo ves de lejos Parece que es como... Fucking papada, güey Este... Si tú lo ves de lejos Parece que es como... Tipo militar o algo así Como un camuflaje Pero no tiene un... Tiene un diseño Que tú vas a ver qué es Igual y es como piedra Con kriptonita O... Pero ya tengo mi camisa Mi camisa de Superman Ya tenía muchos de Marvel Entonces cuando yo ya vaya A los estrenos de DC Comics Que este año pues ya se acabaron Ya será el próximo con Justice League Y con Wonder Woman en el cine Pues ya podré llevar mis playeritas Para poder ser todo un... Super geek Así que pues nada, gente Esto fue el paquete De este mes de nuestros compañeros De T-Blogs Recuerden que si ustedes quieren Un paquete como este Les dejo el link Aquí abajo en la descripción Para que se puedan meter Vean los costos Vean los tipos de suscripción Y... Pues nada Espero les haya gustado No se olviden de dejar su like Un comentario Sobre qué les pareció Y obviamente no se olviden Suscribirse al canal Si no se suscritos Porque estaremos trayendo Ahora sí ya Vamos a retomar los unboxings Y voy a traerles las figuras De Kotobuki Ya que les había prometido Solo les he subido Creo que dos La de... Arrow Y la de Iron Man Pero tengo muchísimas otras Así que les voy a traer los unboxings Ya para poderlas abrir Y asentarlas Como Dios manda En las repistas Así que gente Nos vemos Hasta la próxima Chau